¡Sick your body, baby! Yo lo que quiero en esta vida está toda la vida amándote, amándote Estuvamos como una llama encendida, quema de placer, de placer Yo lo que quiero en esta vida está toda la vida amándote, amándote Estuvamos como una llama encendida, quema de placer, de placer Yo ya le dije a Dios que no voy a dejar Voy a llevarte lejos a cualquier lugar Agua toda, toda para no perder Are'reé Bebum crema con nosotros Are'reé Bebum crema con nosotros Are'reé Bebum crema con nosotros Are're hey Bebum crema con nosotros Arere, um abio, um abio, um abio con usted Arere, um abio, um abio, um abio con usted Ale, un ave, un ave, un ave con usted Ale, un ave, un ave, un ave con usted Ale